Hoy nos encontramos en Itusaingó, en uno de los gimnasios más grandes equipados por nosotros, por G-Fitness. Miren lo que es este lugar, por favor. Bienvenidos a Sport Fitness Itusaingó, que es espectacular, completamente. Todo el gimnasio con las máquinas nuevas de G-Fitness. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!